Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el local del Frente Renovador de nuestra ciudad de Salto, donde hay información importante. En estos últimos días se ha estado preguntando mucha gente con respecto a los subsidios de luz, de gas. Bueno, esto queremos saber sobre todo si sigue vigente, si hay que hacer algún trámite, si hay que renovarlo. Bueno, ustedes lo van a explicar muchísimo mejor. Buenos días. Buenos días, buenos días a los vecinos y vecinas de Salto. Sí, esta nota es específicamente para dar un panorama sobre el tema de subsidios que sigue vigente, que siguen vigentes los operativos territoriales, tal como lo anunciaron nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa, y nuestra Secretaria de Energía, Flavia Rollón. Se están realizando los operativos territoriales con el objeto de reinscribir a la población de todo el país respecto de los subsidios, que puede ser la tarifa social o la segmentación tarifaria, que son dos cosas totalmente diferentes. Eso hay que dejar aclarado. Por eso se hace esta reinscripción, porque la Secretaría notó que solamente se inscribían para la tarifa social, pero no para la segmentación tarifaria. ¿Sí? A ver, esto es importante que quede bien diferenciado. La segmentación en un momento ya se realizó, mucha gente se inscribió, no sabían exactamente de qué se trataba, sabían que tenían que inscribirse justamente para seguir siendo subsidiado su servicio. Esto, ¿qué pasó con esa segmentación? ¿Eso se terminó ahí? ¿Hay que volver a inscribirse? Mirá, como dije antes, es importante reinscribirse. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucho grupo de población que no se ha inscrito, entonces se hace esta reinscripción. ¿Sí? Lo que hay que aclarar es que la segmentación tarifaria, por ejemplo, acá tenemos una factura, es para la energía de gas, de luz y de agua también. Nosotros acá por ahí no pagamos agua, sí en Arroyo Dulce, perdón, en GAN, pero bueno, en Capital obviamente también se paga la energía, el agua. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en una factura de la cooperativa eléctrica de salto que esta persona está caratulada como N1. Cuando en realidad, por lo que estuvimos viendo y por la capacitación que se ha hecho en estos días con la Secretaría de Energía, esta persona le correspondería otro tipo de categoría que abonaría mucho menos de luz. Es decir, que se va a realizar una declaración jurada donde la persona tiene que declarar sus ingresos para que se recategorice, para que el entrecruzamiento de datos que haga la Secretaría de Energía con los distritos y organismos, se recategorice a esa persona y realmente pague lo que deba abonar como energía y se le dé el subsidio que le corresponda, ya sea N1, N2 o N3 según corresponda. O sea, el N1 no tiene subsidio porque son aquellos, ya te voy a dar el dato, son los que tienen un ingreso más de 572.000 pesos, de más de 572.000 pesos. En cambio, la categoría N2 de 163.000 hasta 572.000 y la N3 hasta 163.000 pesos. Entonces, uno tiene que declarar los ingresos del grupo familiar. Bueno, hay algunas cosas como por ejemplo, si tenés un auto que tiene una antigüedad menor de a 5 años, no te va a tocar el subsidio energético. O si tenés necesidad o querés comprar dólares, por ejemplo los dólares mensuales que se pueden comprar, tampoco te podés inscribir. Bueno, esto es interesante porque mucha gente tiene todo el derecho de ganar lo que gana, de tener lo que tiene y de tener sus cosas, su propiedad, su auto, etc. ¿Con qué fin se hace esta segmentación? Mirá, el fin de la segmentación es que realmente el que no pueda abonar no abone la totalidad de la energía, o sea que tenga el subsidio, porque el subsidio, digamos, no es para todos. En realidad es un esfuerzo que hace el Estado para abonar una tasa a las empresas de energía para las personas que no pueden pagar la totalidad del servicio porque a veces las tarifas son muy caras. Esta nueva forma, podríamos decir, o esta regla para la población, ¿rige también para la política, para todos o solamente para la población? No, está todo incluido en la población, estamos todos incluidos. Sí, 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 sí. Lo que es muy importante también que voy a aclarar, la documentación que se necesita para iniciar este trámite y que lo tenemos que tener al momento de iniciarlo. ¿Por qué? Tenemos que tener todo sobre la mesa, porque si demoramos mucho en ir a buscar una documentación, vamos a suponer que necesitamos el DNI, el DNI físico. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a precisar el numerito de documentos, sino que también vamos a necesitar el numerito de trámite que ahora se necesita para todos los trámites que hacemos prácticamente, que en cualquier momento lo vamos a tener que también aprender. Este numerito que tiene muchos dígitos, que está abajo del sello de agua, del sol, ese numerito es necesario. Entonces, si nosotros tenemos que ir a buscarlo, a la cartera que la tenemos, no sé, 10 metros más allá, la página es como que se cae. Entonces, es necesario tener el DNI físico sobre la mesa, los de todos los convivientes, el cuil de todas las personas que conviven en el domicilio, los ingresos del grupo y los recibos de luz, gas y agua en su caso. Y además hay algo muy importante que hay que tener, que es un mail que es obligatorio tenerlo. Hablaste de segmentación y hablaste de tarifa social. Dijiste que eran dos cosas completamente diferentes. Explícanos, esto es la explicación de la segmentación, ahora explícanos un poco con respecto a la tarifa social, a quién le corresponde, a quién no, si hay que hacer algún tipo de renovación, de reinscripción. Mirá, en realidad la reinscripción hay que hacerla para obtener todo. La tarifa social es para un grupo de personas, digamos, por ejemplo, los beneficiarios de algún beneficio por discapacidad, los de la UAH, son un grupo muy reducido de personas que tienen acceso a los beneficios de la tarifa social y además es solamente por la persona. O sea, en este caso la segmentación abarca todo el grupo conviviente en el domicilio, ¿sí? O sea que con el número de medidor se va a relacionar con el grupo conviviente. Perfecto. Te hago una pequeña aclaración. Con el tema de las facturas no es una condición que esté a nombre de quién va a realizar el pedido. Ok, bueno, eso es importante. Con respecto a la tarifa social y a lo que es esta segmentación, ¿los jubilados y pensionados, por ejemplo, también entran dentro de esta misma línea? Sí, por supuesto, jubilados y pensionados que su haber, vamos a suponer que vive una persona que tiene un beneficio con su cónyuge o conviviente que tiene otro beneficio, si no llegan, vamos a suponer, a 163.000 pesos, se lo pondrán en la categoría más alta que tendrán un subsidio mayor. Si pasa eso, se lo pondrán en la otra categoría que es la número 2 y se tendrá un subsidio pero un poco menor. Es decir, ellos van a recategorizar de acuerdo a los ingresos. Otra cosa es que, bueno, para entrar a hacer el trámite hay que entrar en www.argentina.gov.ar barra subsidios. Por último, si la persona no puede o se le complica realizar el trámite, yo le quiero decir que acá en el local del Frente Renovador, en Castel y Belgrano, de 9 a 11, hay personas que hicieron la capacitación durante estos días con la Secretaría de Energía como para ayudarlos a hacer el trámite o a leer lo que por ahí tengan dudas, incluso hasta hacer el trámite e iniciárselo con la precarga. Solamente en esta dirección, por ejemplo, otro ente, como se me ocurre, por pensionados y jubilados, ANSES, por ejemplo, ¿no hace este tipo de inscripciones? Te diría que no, pero bueno, por ahora nosotros estamos habilitados porque se hicieron la capacitación acá del Frente Renovador, así que cualquier duda que tengan, más que nada para disipar las dudas que a veces hay muchas y nada, solucionarles los problemas a la gente. Perfecto. Los que hicieron ya la segmentación o esta inscripción, ¿la tienen que volver a hacer igual? Sí, la tienen que volver a hacer, es lo ideal que hagan de nuevo la precarga de datos, la declaración jurada, pueden haber cambiado las condiciones. Perfecto. Perdón, para dejar en claro las categorías y los montos, la categoría N1 son más de 572.000 pesos, el grupo familiar, ¿verdad? Categoría 2 es de 163.000 hasta 572.000 pesos y la categoría 3 es hasta 163.000 pesos. ¿Vos fuiste parte de esta capacitación? ¿Vas a estar acá también en este local como para ayudar a la gente? ¿O qué fue esa capacitación? Contanos un poquito de qué se trató. Sí, claro, básicamente explicar bien cómo se hace y desde acá, desde el local, podemos ayudar a inscribir a la gente que lo necesite. Perfecto. Bueno, entonces reiteren horario y dirección para que la gente pueda acercarse, sacarse las dudas y recordar que tienen que hacer la segmentación una vez más y si no la hicieron, hacerla por primera vez y además el hecho de preguntar también por los subsidios. Perfecto. El lugar es Castelli y Belgrano o Belgrano 747, en el local del Frente Renovador es una esquina, o sea, está muy visible, así que la gente no va a tener el problema, de 9 a 11 de lunes a viernes.